Ey, 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 los teléferes baby Vamos a hacer algo así loco, vamos a ver como sale Viene, 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 ah Mami, 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 ah Suelta, suelta, suelta Y ella quiere que le de duro Mami solamente con ese fuck Solamente lo fracturo Pégale perreo a este duro Que es lo que tú quieres mami lo fracturo Sigo tirando, matando, buscando el estilo Que es lo que tú quieres, yo sigo la línea de sintonía Día a día lo practico, que es lo que tú quieres Pana, y lo que no me gusta no me lo mastico Chicos, ah, soy fino Que es lo que tú quieres, pana Yo combino y me arrico como el vino Y sigo tirando, matando, buscando el estilo Para todos ustedes, llevando la pista y el bloque provisa Mira como es que en estos momentos, pana Y tú vete y cagas de la risa Mala mía, si no lo sabía Tengo la pista prendida Likey Que es lo que tú quieres, yo� Y yo veo ahí